¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están chicas? PowerFit, hoy es sábado y hoy es el día de cardio HIIT con abdomen. Muchos de ustedes ya saben cómo se maneja este tipo de cardio, pero se los voy a volver a recordar. ¿Ok? Existen dos tipos de cardio, cardio list y cardio HIIT. El cardio HIIT recuerden que es corto tiempo, más intenso, más extremo, ¿ok? Es una serie de ejercicios corto tiempo. En cambio, el cardio list es estar continuamente con el mismo ritmo en la caminadora, en la escaladora. Muchas veces el cardio list es fijo. Igual también se le puede considerar cardio list a caminar o estar trotando a un mismo ritmo, ¿ok? Eso sí lleva un poco más de tiempo. El cardio list lleva alrededor de 40, 50 minutos, mientras que el cardio HIIT son 20, media hora, depende de los intervalos, depende de la intensidad. Así que quédense conmigo porque vamos a iniciar y cerramos esta primer semana con esta rutina de cardio HIIT y abdomen. Así que ¡venga! Ok, chicas. Antes de iniciar, les quiero recordar que se unan al grupo de Facebook nuevamente. Hay que unirse al grupo de Facebook. Es sumamente importante. Aquí te voy a dejar el link. Así que únete hoy mismo y necesito que me mandes esa fotografía del antes, del inicio de esta primer semana. Yo necesito ver tus cambios, medir el proceso para así darte tips, darte ajustes en tu plan, en tu reto. Tú lo pones de tu parte. ¿Cómo vamos a ver esos cambios? ¿Cómo vamos a hacer esos ajustes? Yo no puedo hacer todo por sí solo. Necesito de ti, necesito de tu ayuda. Necesito que te comprometas a mandarme esas fotografías. Aquí te pongo el correo en el cual me vas a mandar las fotografías y te espero por allá. Recuerda que cada semana tenemos un live en el grupo de Facebook donde vamos a aclarar dudas, preguntas, tips. Vamos a platicar un poco, vamos a pasarla rico, vamos a aprender. Así que te espero por allá. ¡Vamos a iniciar! ¡Woo! Muy bien, estamos listos porque vamos a iniciar con esta rutina de cardio hit. Son 4 rondas, 5 ejercicios. Cada ejercicio es de 40 segundos. Uno tras otro vamos a descansar 10 segundos entre medio de cada ronda. Solamente 10 segundos, ¿ok? Así que venga, estamos listos para arrancar este cardio hit intenso. Hay que disfrutarla, hay que gozarla y recuerda que no estás sola. Yo estoy contigo hasta el final de la rutina. Iniciamos en 5, 4, 3, 2, 1. Primero ejercicio. Jumping Jacken Squat. Aquí, arriba. Son 40 segundos. Venga equipo, no se descansa. Aquí apenas se comienza y se queda hasta el final. ¡Vamos! Venga. 40 segundos sin descanso. Arriba. Subo manos, bajo sentadilla. Subo manos, bajo sentadilla. ¡Vamos! Chacoaé. 6 segundos. Tiempo, descanso. Siguiente ejercicio. 1, 2, 3. Cambiamos. 1, 2, 3. Venga, arrancamos. En 3, 2, 1. 1, 2, 3. Cambio. 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 Aquí, cambio. 3 en 3. Cambio. No me voy a rendir. 2, 3. Cambio. 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 Aquí. En equipo, no me rindo. Cambio. 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 10 segundos. Cambio. под el ejercicio. Responsable wealthy. Cambio. 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 Lorcan. Cambio. En 3, 2, 1. Uno, venga, subo, venga, me encojo, abro piernas y subo, va de nuevo, recuerda que eso es tu tiempo, dos, dos, cuatro segundos nada más, diez segundos, venga, último, arriba, cambiamos el siguiente ejercicio, abajo, abro, cierro, toco, toco, ok, muy bien, de tres, dos, uno, a tiempo, tocando hombros, venga, si no puedes, fíjate aquí, abro y cierro, cierro, abro y cierro, aquí, pero no me dejes sola, tocando hombros, venga, ya casi, diez a uno, tocando hombros, vamos, cierro, vamos, vamos, arriba, último ejercicio, en boxeo, brincos sueltos, en boxeo, en tres, dos, uno, venga, tiempo, arreglamos, venga, a las de atrás, no me voy a rendir, uno a uno, si se puede, venga equipo, venga chicas, powerpiece, vamos, uno, 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 brincando, diferentes formas, aquí, boxeo, uno, a uno, si ya puedo, tú puedes, hasta el final, vamos, aquí cerramos la primera ronda, no me rindo, brinco, 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 y terminamos, primer ronda del circuito, darte un aplauso, esto apenas comienza, nos quedan tres rondas, son cuatro rondas en total, así que venga, un minuto de descanso, nada más un minuto, tomo, toma tu traguita de agua, y le damos, voy por mi trago de agua, arrancamos, en tres, dos, uno, tiempo, arriba, no me voy a rendir, en la tercera ronda, si se puede equipo, venga, venga, que duele este cardio hip, que sirva, veinte segundos, veinte segundos, diez segundos, vamos, tiempo, muy bien, tocando rodillas, y talones, venga, en tres, dos, uno, tiempo, arriba, atrás, arriba, atrás, atrás, alto, alto, suba esas piernas, venga, atrás, venga, arriba, venga, si yo pongo, pues, diez segundos, vamos, cinco, cuatro, tres, dos, tiempo, descanso, vamos con burpees, en tres, dos, uno, aquí, arriba, 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 veinte segundos, ¡Vamos! ¡10 segundos! ¡Último! ¡Tiempo! ¡Último! ¡Venga, tocando hombros! ¡En 3, 2, 1! ¡1, tiempo! ¡Ven aquí, tiempo! ¡Vamos! ¡Abro, cierro! ¡No te rizas! ¡Abre y cierro, si no queda en plancha! ¡Toco, toco, toco, toco! ¡Vamos! ¡15 segundos! ¡10 segundos! ¡Toco, toco, toco! ¡10 segundos! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Último ejercicio! ¡Venga! ¡Brincos cortos! ¡3, 2, 1! ¡Arrancamos! ¡No! ¡No paro! ¡No paro! ¡No paro! ¡No paro! ¡Inhalo y salo! ¡Adelante y atrás! ¡Venga! ¡Adelante y atrás! ¡Adelante y atrás! ¡1, 1, 1! ¡Rinco! ¡En oblicuo! ¡Venga! ¡Bots out! ¡Levanta esas manos! ¡Doble! ¡Venga! ¡Doble! ¡Si se puede! ¡Casi ya casi! ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Uh! ¡¿Cómo andamos?! ¡Venga equipo! ¡¿Cómo se sienten?! ¡¿Cómo andamos?! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡En el querer! ¡Está el poder! ¡Uh! ¡Minuto de descanso! ¡Minuto de descanso! ¡Venga! ¿Cómo andamos? ¡La última ronda! ¡Venga! ¡Y nos vamos con la rutina de abdomen! ¡Toma un traguito de agua! ¡Muy bien! Aprovecho para decirles que yo a mi agua le pongo aminoácidos 100% naturales aprobados por la FDA que son productos grado farmacéutico que no te van a hacer ningún daño a tu cuerpo y que lo que contiene ese producto es 100% real 100% natural y 100% de calidad así que si quieren consumir aminoácidos que te ayudan a tener más energía al desgaste físico a reconstruir las fibras musculares aún más rápido este rompimiento de fibras así que se genere aún más rápido el proceso que se junten y que se unan y que tengas calidad de músculo así que si quieren tomarlos son puros ingredientes naturales les dejo el link en el grupo de Facebook así que venga vamos a iniciar con la última ronda de este cardio muy bien si llegaste hasta aquí date un fuerte aplauso nos queda la última ronda no se vale rendirse ya estamos a un paso a un paso de terminar este cardio así que venga vamos a arrancar en 3 venga equipa que si se puede en 3 2 1 lazo arriba venga no me rindo venga que nada te les pida venga última ronda que si se puede si yo puedo tu puedes dale arriba vamos si ya no puedes bajar aquí quédate quédate aquí en jumpy ya acá arriba vamos venga que si se puede 10 segundos 5 segundos tiempo descansamos tocando rodillas acuérdense adelante y atrás en 3 2 1 tiempo aquí atrás arriba atrás venga arriba fíjate ese abdomen contrailo contrailo duro atrás venga arriba atrás si se puede si yo puedo tu puedes atrás atrás venga ya casi ya casi última ronda ya ya casi ya casi tiempo descanso burpi venga burpi 3 2 3 2 que va tranquilo 1 2 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 4 3 4 5 4 4 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Último ejercicio. Venga. Tres. Dos. Uno. Cinco. Brincos. Numerito. Aquí metado. Adelante y atrás. Venga aquí. Brincos cortos. Obligo. Venga. Bolsado. ¡Woo! ¡Sí se puede! Venga, quince segundos. No me paro, no me paro. ¡Vamos! ¡Ocho segundos! ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Venga! Muy bien. ¿Cómo se sienten? Aquí terminamos. ¡Cardioquín! ¡Woo! Date un fuerte aplauso. Si llegaste hasta aquí, te mereces un fuerte aplauso y un chipmill. Pero antes vamos a hacer la rutina de abdomen. Así que descansamos un minuto. ¡Woo! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós!